¡Hola melocotones! ¿Cómo están? Yo soy Adrián y les doy nuevamente la bienvenida a mi canal. A mí me encanta el hecho de que... No sé si ponerme los espejuelos porque después no me ven los ojos. Y entonces, no sé, no sé, como que me siento más íntimo conversando con ustedes que me ven los ojos. Obviamente yo estoy acabado de despertar, tengo la cara todavía hinchadita. Pero bueno, les decía al inicio, a mí me encanta que yo les dije a ustedes, no, no voy a hacer más videos, voy a tomarme una semana de descanso, voy a no hacer nada, de editar, porque como saben estoy de vacaciones. Eso fue la semana pasada cuando yo grabé como el jueves por ahí que hice... No, te miento, grabé el martes que hice el video de Halloween del jueves, o sea, el miércoles, perdón, y el del sábado. Se los puse y después dije, bueno, ya porque nosotros estamos saliendo, vamos a conocer algún museo, alguna cosa por aquí así, algo entretenido que hacíamos en la isla. Y entonces pierdo tiempo, y dije, pa' aquí y pa' allá, y estoy editando y no sé qué. Y yo dije, vacaciones son vacaciones, voy a dejar de editar aunque sea la segunda semana, porque venimos dos semanas. Y entonces, adivinen qué, el lunes y yo ya desesperado por grabar, no podía más. Caballeros, yo no puedo, o sea, yo no hago YouTube porque me interesa hacer dinero, porque, no sé, o sea, no sé cómo explicarlo. No lo hago porque realmente lo vea como una manera de vida o una manera de... una forma de generar ingresos, sino porque realmente a mí me gusta, a mí me entretiene, me divierte, me siento feliz cuando he subido videos, ¿entiendes? Cuando no tengo videos publicados me siento como, no sé, como que no he terminado el trabajo, algo raro, es una cosa rara así como que... Y no es trabajo, yo digo que es trabajo, y bueno, obviamente es un trabajo porque son muchas horas de trabajo, obtengo una remuneración por esto, pero cuando tú haces lo que te gusta, no se siente como trabajo. Entonces, de ahí viene el título del video de hoy, como vieron en el título, vamos a estar hablando de mis trabajos en Cuba, voy a tener como un story time. Me gustaría hacerlo maquillando más o menos que sí, pero traje poquito maquillaje y estoy incómodo, no tengo mi vanity, así no me gusta maquillarme. Entonces, nada, estoy aquí sentado en la cama conversando con ustedes, y busquen su meriendita, pónganse cómodos, y ahora sí, vamos a comenzar. Voy a tratar de no hacer tantos cortes en este video porque a veces paro, hago algo, busco agua, o me equivoco y repito, o no sé qué, no me gustó el ángulo, cambio y vuelvo a hacerlo. Entonces, este video lo voy a tratar de hacer corrido. Si es algún espacio así, no lo voy a cortar para no tener que estar cortando tanto, y podérselos poner mañana mismo porque, bueno, espero que la edición no sea tan larga. Pero bueno, yo no sé, realmente conozco muchas personas y tengo muchos amigos que empezaron a trabajar en Cuba desde los 16 años, 17 años, depende de la edad que tuvieran. Yo en lo personal, el primer trabajo que me viene a la mente así, bueno, voy a empezar primero, terminé pre, yo no quería universidad porque yo dije, yo no voy a estudiar en universidad. De hecho, yo desde que tengo uso de razón quería irme de Cuba, yo no quería estar en Cuba, y yo sabía que si cogía la universidad era al menos estar 5 años más estudiando en Cuba, o a 6 años más, depende, porque tenía que hacer servicio social también. Y mis padres son el tipo de padres que si tú empiezas algo, tienes que terminarlo para irte del país. ¿Entiendes? Entonces mi mamá decía, no, si tú coges universidad tienes que cogerla. Pero si la coges la vas a terminar, no es que te vas a saltar y vas a ir, no, no, no. Entonces yo decía, 17 años cuando terminé el pre, coger universidad, hacer servicio militar, para después universidad, no sé qué, eran 5 o 6 años más servicio social, imagínense ustedes. Y a veces, como están las cosas ahora, para no poderse ni llevar el título. Imagínate tú, porque tengo amistades que se han ido y el título al final no les vale en otros países. Pero bueno, yo no sé mucho de ese tema. El caso es que terminé, mi mamá, me acuerdo que hice la prueba de ingreso de matemática, la de español y la de historia. Yo dije, yo no voy a hacer prueba de ingreso, yo no quiero universidad, no sé qué, se lo dije a mis padres. Me dijeron, ¿qué? No. ¿Tú vas a hacerlo? ¿No vas a hacer prueba de ingreso? Ok, perfecto, dame el teléfono, trancas en el cuarto. Muchacha, me quitaron todo. Y yo no podía ni salir de mi casa, me castigaron. Y yo dije, no, espérate, vamos a hacer la prueba de ingreso. En ese momento, la suspendí. Y gracias a Dios que suspendí historia con 59 puntos. Me faltó un punto para probar. No sé cómo le hice, fue como que el... Yo digo, la ley de la atracción, caballero. Yo tengo que hacerles un video sobre eso, porque es bastante interesante, al menos para mí. Y me han pasado varias cosas, como que pruebas con respecto a eso. Pero bueno, suspendí la prueba de ingreso. Yo dije, no, necesito... Esto fue Dios, una señal del Señor que me dijo, tú tranquilo que no vas para la universidad. Pasó un año, hice el servicio militar. Me acuerdo, hice como un año y medio, una cosa así. Yo quería hacer el servicio militar. Yo lo expliqué en un programa del podcast, porque quería probarme. Quería ver si yo sobrevivía a esa constante necesidad y constante prueba. Porque entiendo que es ejercicio físico, toda esa pila de cosas, en fin. Después de eso, salí del servicio e hice nuevamente las pruebas de ingreso. Ahí sí aprobé. Cogí, pude coger turismo. Turismo no terminé ni el segundo año, yo creo. Fue una cosa que yo necesitaba no estar en la universidad. Yo constantemente, estudiando en Cuba, me sentía mal. Era como que, no sé, como que estabas ayudando tú al gobierno. Eso que dicen que si la educación en Cuba, que si es gratuita. No, al contrario. Yo siento que tú eres el que estás ayudando al gobierno, a la dictadura asquerosa esa. Que siento que eres el que le está dando profesionales, el que le está dando personas para que después ellos puedan explotar y puedan sacarle dinero. ¿Entienden lo que les digo? Como que les estás dando mano de obra, les estás dando más esclavos. Entonces yo estaba renuente a estudiar, renuente, renuente. Después de eso, yo me acuerdo que yo no quería universidad porque aparte de todo. Estudiar tantos años para trabajar y ganar, qué sé yo, mil pesos al mes. Mil pesos cubanos, estoy hablando. Dos mil pesos, ustedes saben los salarios. Una basura, no me da la gana estudiar tanto para después cobrar menos que cualquier persona que trabaje en la calle, ¿me entienden? Entonces, nada. De ahí, yo también tenía pensado, por supuesto, venir para acá en cuanto fuera posible, en la primera oportunidad que se me diera. Entonces, yo me acuerdo que pasé la escuela de Comodoro de gastronomía. Porque yo quería, o sea, la gastronomía hacía mucho dinero. Mi intención era hacer dinero para irme del país. Pasé las pruebas, o sea, probé la escuela. Ah, súper bien, no sé qué. Eso tienes que hacer como unas pruebas de ingreso para que te aprueben. Y súper bien, estudié, fue como un año ahí, creo, yendo a las clases todos los días, creo que era la escuela. Fatal, una cosa horrible. Pero bueno, aprobamos. Cuando terminamos la escuela, después de estudiar un año que era gastronomía, ahí te daban protocolos, te daban de todo. Salías con, de verdad, todos los conocimientos, menos cantina, que tuvimos que hacer las pruebas casi que con agua, porque no había nada que hacer en la escuela de gastronomía. Pero bueno, salimos de la escuela. ¿Adivinen qué? No había trabajo, mi amor. Salimos de la escuela, terminando la escuela. En marzo llegó la pandemia. Llegó aquello, mi amor. Imagínate tú, se acabó el turismo. Ya desde ese entonces se acabó todo, no hay turismo, no hay nada, no hay trabajo. Bueno, yo conozco, yo creo que de mi aula, que éramos como 20 personas o algo así, 20 o 30. He escuchado que están trabajando 3 o 4 en algún hotel, en algún establecimiento así de gastronomía. Y yo me quedo como, en serio. Pero bueno, tengo unas ojeras hoy, que para qué. Y eso que dormí, dormí. Pero uno cuando más duerme, no sé por qué estoy así, no entiendo nada. En fin, de ahí yo me acuerdo que yo tenía pensado, por supuesto, trabajar en la gastronomía, porque es lo que más dinero daba en Cuba. Al menos en ese entonces la gastronomía daba mucho dinero. Ahora mismo no sé, pero creo que la gastronomía sigue siendo de lo que más dinero da en Cuba. Y lo que más da, si tú ves a la gente trabajando en los bares, esa gente gana bastante dinero. En los restaurantes también, no todos. Pero la gran mayoría ganan bien. Entonces yo, lo mío, no me interesaba lo que yo tuviera que hacer. Por supuesto, trabajos dignos. No estar robando ni nada de eso. Ninguna otra de esas cosas negativas. Me refiero a que el trabajo no me interesaba en lo que yo tuviese que trabajar para yo hacer dinero, ¿entienden? Entonces me acuerdo que aparece trabajar en piso 11, que es algo que no les he hablado nunca. Y es algo que, bueno, sí he hablado de esto, pero no así tan detallado. No sé si se acuerdan el video de Gloria, Stephanie y Daniela. Cuando salió esa polémica de Gloria, Stephanie y Daniela, la mujer de Ángel, o sea, la novia de Ángel y la ex, Daniela Reyes, todos la conocen. Me acuerdo que salió esa polémica entre las dos, que si estaban hablando, que si tirándose puya, que si diciéndose cosas, no sé qué. Y sale una muchacha diciéndole cosas a Gloria, que le dice, no, que si tu marido es marico, que si mi esposo trabajaba en casa de Máximo y él se lo, perdón, y él se lo chichaba, que no sé qué. Yo salí desmintiendo todo eso porque la chiquita dijo que todos los trabajadores de él se lo chichaban y no sé qué. Yo empecé a trabajar ahí, me acuerdo, en el 2018, 19, una cosa así. Ya en este año, yo creo que fueron, bueno, cinco años, sí, ajá. En diciembre de este año hubieran hecho cinco años de que yo empecé a trabajar ahí. Entonces, normal, me contactó una amistad mía que trabajaba ahí, nos unimos, empezamos a trabajar, éramos como varias personas que trabajábamos en esa casa, varios camareros. Pero la gente dice, no, que si en ese lugar, por ejemplo, de los que han hablado eso, no, que si tienen los camareros, no sé qué. Ahí no están los camareros y él nada más. Ahí hay otras muchachas, otras señoras, bueno, son señoras ya, que son las que cocinan, se encargan de atender las principales necesidades de la casa. Y lo de nosotros es como, por ejemplo, se le dice camarero, pero es servicio doméstico en general, es como limpiar, organizar la casa, atender si necesitan algo, no sé, entienden. Es realmente todo tipo de cosas dentro de lo que hace un trabajador en una casa. Entonces, hablé de eso en ese entonces. El chisme que tú llevas. Cuando tú me saques la foto y cuando tú me saques el video, yo te voy a decir que el marido es maricón, sácala. Ay, tú me vas a decir que tu marido es maricón si yo, yo, tuve una hija, mi hija tiene nueve meses, y yo admito que el papá de mi hija también iba a hacer máximo a cingar, que es maricón. Entonces, ¿de qué tú me estás hablando? Porque creí que era válido aclarar eso y no quería que se malinterpretara, además de que trabajaba ahí y no, o sea, yo sabiendo que era mentira, ¿por qué no iba a hablar, entienden? Además de que me convenía, por supuesto, meterme en la polémica también. Ustedes saben que yo sí, claro. En fin. Estuve ahí trabajando cuatro años, desde el 2018, y yo me acuerdo que yo nunca les he dicho a ustedes en algún video que si, ay, que si vivió súper mal, que si mi familia, que no sé qué. Vaya, fíjate, estoy casi seguro de que no he nunca hablado de nada de eso. Porque hay gente que me dice, no, ahora dices que tu familia, que si no tiene necesidad, que no sé qué. A ver, espérate. Yo en ningún video dije que mi familia tenía necesidad. Que yo recuerde, se los juro que no me pasa por la mente haberlo dicho en algún momento. En ninguno realmente lo dije porque no es así. Mi familia no es rica y no son, uy, la emperatriz y el emperador de Cuba. Pero hemos vivido bien aparte de eso. Mis padres pueden tener dinero. Mis padres siempre tuvieron cierta economía buena. No es la mejor de Cuba, pero vivieron. No faltó nada en mi casa, no faltó comida. A mí nunca me faltó nada. Entonces, el dinero de mis padres. Incluso aparte de eso, mi mamá siempre me decía. Yo me quedo que empezó el run run de la travesía y todo eso. Y la gente viéndose para Panamá y no sé qué. Y decía, es más mío, quiero ir. Y mi mamá me decía, no. La última instancia que tú vas a hacer es la travesía. Por mí, no va a ser. Yo no voy a apoyarte para que hagas eso porque eso es una locura. Mi mamá al principio pensaba así y decía, ay, Dios mío. Pues mi mamá no voy a tener apoyo, no me va a ayudar, no nada. Así que yo realmente, aunque mis padres tenían dinero, siempre fui educado para conseguir las cosas por mí mismo. Y eso es algo que me encanta porque hoy por hoy llegué a este país con esa mentalidad de que yo tengo que trabajar para hacer mi dinero y para tener mis cosas. Tengo una pareja que me ayuda muchísimo, que es una persona que tiene un buen trabajo, que tiene de todo. Y aún así yo pago y no me mantengo, pero bueno, trato de hacerlo, trato de pagar toda la mitad. Y entonces son esos valores que a mí me inculcaron desde pequeño. Hay gente que dice que, no, que si tus padres, que si dijiste mentira, que si entonces saliste a Cuba el 11 de julio, que si teniendo buenas posibilidades. Es raro, a ver, yo pienso que incluso las personas que salieron el 11 de julio, que tienen mejores condiciones que esas personas que salieron y viven en la calle o no tienen comida o no tienen nada, tienen más mérito aún. Porque tú vives bien, tú tienes ciertas comodidades y aún así dejaste tu casa, dejaste tus comodidades y te sentiste empatía por las personas que no tienen nada, que tienen problemas, que tienen una situación horrible. Para mí eso tiene el doble desmérito, fíjense. Y yo no quiero, no me quiero ganar puntos ni nada de eso. Yo salí porque me dio la gana y porque yo no puedo con la dictadura. Fíjense, si yo tengo, si yo pasé hambre en mi casa, si tengo el frío lleno de comida, si tengo, perdón, cuatro neveras llenas de carne, no me interesa. Por eso yo salí. Porque yo sé que si me quedaba en la persona menos que esté en la calle, ¿me entiende? Aunque yo tenga todo. Y si todo el mundo piensa así, yo decía, si todo el mundo piensa así de que, no, me quedo en la casa porque yo no tengo nada, yo tengo todo. A mí no, yo no tengo ningún problema. Así más nunca se iba a caer, ¿me entiendes? Entonces, por eso yo salí. Bueno, me he salido un poco del tema. Mis padres siempre me inculcaron eso, que yo tenía que trabajar. Yo empecé a trabajar ahí. Además de que era un muy buen trabajo. Me daba bastante dinero al mes. Al mes es un mes de trabajo completo. Full time, todos los días llegando a la casa, vamos a decirte, 12 de la noche. Perdón, lo más temprano que llegaba a la casa era 10, 10 y media. Y después de estar ahí, qué sé yo, de pie temprano de nuevo o salir a veces 3 de la mañana y tener que estar ahí a las 9 o a las 12 del día. Eran cosas así como, es un trabajo bastante fuerte, bastante, ya les digo, un mes completo sin descansar un solo día, sin dormir una mañana. Entonces, imagínense ustedes ir trabajando todo el día de pie, todo el día que estoy limpiando, que estoy recogiendo. Entonces, al menos yo, por ejemplo, me gustaba mucho fregar. Y yo escogía fregar todos los días porque a mí me gusta eso. Yo disfruto fregar, la verdad. Yo pongo un video, pongo música y te frío, mi amor, 100, 500 mil platos. En mi casa yo lo hago todo en la cocina porque me gustan todas las cosas de la casa. Entonces, nada, era un trabajo normal. Por supuesto que pagas tu licencia, no tienes ningún problema porque es un trabajo de servicio doméstico normal, como cualquier otro. Gracias a ese trabajo yo pude obtener varios ingresos, bastantes ingresos. Y de ahí, por ejemplo, después de tanto tiempo que yo tuve trabajando, que estuve ahí, como decirles, ahorrando dinero, pude obtener la cantidad necesaria. Tenía como que al menos, yo creo que mil dólares guardados, una cosa así. Y con esos mil dólares fue que pasó lo de el vuelo a, lo de la cita para México que me estafaron, que perdí casi mil dólares. Antes fue con ese dinero que tenía guardado, de ahí me sobraron como 250 o algo así y lo dejé guardado para seguir reuniendo y seguir poniendo dinero. Eso fue un golpe durísimo porque imagínense ustedes que te pases meses trabajando sin descansar porque eso fue una temporada larga. Para hacer dinero, entonces, que te pase eso. Es duro, pero bueno. El hecho es que ahí ya yo estaba, yo había empezado a hacer YouTube ya, pero había parado. Entonces, recuerdo que después, en medio de la fan, empecé a hacer YouTube y fue como cuando empecé de nuevo y moneticé. Con los videos de estos de 64 mil milenios y todo eso, yo recuerdo que era un canal como con, qué sé yo, 400 suscriptores, una cosa así. Hice los videos de los 64 mil milenios esos. Y ese video cogió treinta y pico mil, cuarenta y pico mil vistas, una cosa así. De la noche a la mañana moneticé con un solo video. Y me quedé como, ok. Ya como, con el siguiente video que puse después de ese ya estaba haciendo dinero con YouTube. Y era una entrada, por ejemplo, el primer mes yo me acuerdo que yo hice con YouTube. Como, porque ese video que me ayudó a monetizar no hizo dinero. O sea, ese video lo que hizo fue simplemente cumplir las zonas de monetización. Ese no, 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 ui, no hacía, no generaba ingresos porque no había monetizado en ese entonces. Y bueno, yo me acuerdo que el primer salario de YouTube fueron como tres dólares una cosa así. Una bobería. La verdad no, te miento, como 29. Algo de eso. Después fue subiendo como 50, 100, no sé qué Porque mientras más videos tenías publicados Más videos iban acumulando vistas Aunque fueran los viejos, cogían vistas Ahora mismo ustedes ven este video y pueden ver Los hace una semana y también monetiza, ¿entiendes? Porque los hace un año, por ahí para allá Todos monetizan Entonces mientras más videos yo subía, más monetizaba Recuerdo que el segundo mes ya pasé a ser como 100 pesos Una cosa así, iba subiendo poco a poco Ya después se acabó aquello la enfermedad esa Me fui para mi casa, empecé a hacer contenido Me acuerdo que yo subía Lunes, miércoles y sábados A las 5 de la tarde Entonces en ese entonces fue cuando empecé Policía de la Moda, no sé qué Los videos que yo tenía, 4.000 suscriptores por ahí O 3.000 Y los videos cogían 10.000 vistas Entonces esos videos me dieron bastantes ingresos Aún lo hacen, perdón Es que tengo ya la alejía del frío Que me tiene mal Esos videos me dieron bastantes ingresos Y por lo general Yo sí en Cuba, más o menos En un mes de trabajo Publicando 3 videos semanales De 300 a 400 dólares Que ustedes dicen Es una basura, no da para vivir En Cuba, mi amor Eso era una millonada Imagínate tú en Cuba cobrando ¿Va está el teléfono? 400 dólares al mes Yo voy a calcular aquí Cuántos son 400 dólares Para que ustedes vean Porque ahora mismo el dólar está Vamos a ponerle 175 Yo creo que está hasta en más Pero vamos a ponerle 175 Para simplemente Tener un Una idea más o menos De cuánto yo hacía En ese entonces estaba 150 Vamos a hacerlo así 150 Por 350 52.500 pesos Yo me acuerdo Que Eso por ejemplo Imagínate tú con 52.500 pesos al mes Está súper bien Entonces la gente dirá No, tú te das una vida Uy, riquísima No, que si no sé qué Ah, y el tema de las casas De mi familia Antes de terminar esto Para que no se me vaya Las casas de mi familia No es que se dediquen A comprar casas Y tengamos la península De Varadero Para nosotros Por favor De la dinastía Los Rondón Ubíquense Que hay una persona Que me dijo No Tienes muchas casas En Varadero Y te fuiste para Estados Unidos No sé qué Espérate, espérate, espérate Yo puedo tener El imperio completo En La Habana Que ese país no sirve Teniendo dinero O siendo pobre No sirve Por la dictadura Obviamente Está claro Pero Simplemente una casa Que heredaron mis padres De personas que fallecieron De la familia Ya No es que tenemos Cinco casas Y nada de eso Es como tener una casa En Guanabo Lo que está en Varadero Que es un lugar mejor Ya Mi mamá tiene su casa En El Cerro Que es la casa Donde yo viví Toda la vida Bueno Desde mi niñez Hasta que me fui Y mi papá Tiene su casa En El Vedado Punto Se acabó En fin Les estaba diciendo Yo si ese dinero Era bastante dinero Ustedes dirán Vivías como un rey Gozabas Salías No mi amor Es contrario Ya yo tenía mi meta Bien marcada Y bien fuerte Y yo recuerdo Que lo primero Que yo quería Era irme del país Y había perdido dinero En lo de México Entonces Ya yo estaba Guardando dinero igual Era lento Porque eran Que se yo 300 400 dólares al mes También tenía que pagar El iPhone Por ejemplo Que yo lo saqué Mi hermana me lo sacó aquí Y me Yo le pagaba el dinero Por supuesto de YouTube Que es la que me cobraba Entonces Ella me descontaba Del salario Por supuesto Yo tenía que pagarlo Porque eso No tiene por qué Pagármelo ella Entiendes Yo tenía la posibilidad Porque me lo va a pagar ella Entonces nada Yo lo pagaba De mi sueldo de YouTube De mi salario Ella me lo descontaba Y me acuerdo Que lo que quedaba Yo lo guardaba Yo le decía Guárdame ese dinero Para cuando yo me vaya Tú lo tengas Ella tenía cerca de como Mil y pico de dólares guardados Una cosa así Para el tema travesía El tema pasaje Lo que hiciera falta Tenía mil y pico de dólares guardados Yo después de eso Se iba dando un poco De dinero en Cuba Por ejemplo Del trabajo así Y tenía como mil dólares más O dos mil dólares más Una cosa así Me acuerdo que Yo no salía No hacía nada No gastaba dinero Cogía guagua Por tal de no coger el carro Porque ustedes dirán Ay que tacaño No coger un carro Y esperar una guagua Una hora Por tal de ahorrarte 100 pesos Sí mi amor Horrarme 100 pesos Es un dólar Que me estoy ahorrando Para comer en la travesía Que hace falta ¿Ok? Toda esa gente Que tienen esa idea De que Ay no Yo no monto una guagua Para ahorrar dinero A mí no me interesa Como si tengo que ir caminando Para mi casa Para ahorrarme dinero Pero mi mentalidad Y mis deseos De irme de Cuba De ahorrar dinero Eran mucho más fuertes Que Eso de Ay no Yo voy a estar cómodo De querer estar cómodo De querer facilitarme las cosas No me interesa Como si yo estuviera aquí Caminando de trabajo a la casa De la casa a trabajo O hacer lo que hiciera Para ahorrar dinero Yo lo hacía Yo no salía de mi casa Tuve que ir a la gente Ay que si vamos Que si no sé qué Yo me acuerdo que Una vez salí A un proyecto Con Sheila Con algunas amistades Gaby Lapitón también estaba Y Salí porque Era un trabajo Entiendes Te habían pagado Por ir a la fiesta No sé qué Y aún así Me tuve que gastar dinero En el taxi De ida y vuelta Que fue casi A esa hora de la madrugada Imagínense ustedes Casi lo que nos pagaron En la fiesta Y fue como Yo no sirvo para esto Yo no estoy Para pasarme cuatro horas En una fiesta Emborrachándome Bailándome Ay si que rico Y después virar para la casa No ¿A qué fuiste? A Qué sé yo A posturial No me gusta No es la idea De mi trabajo No sé No me gustó eso Entonces Yo sentí que era una estupidez Y que era Desviarme de mi propósito Y ustedes dirán Ay que tacaño Que si tal Si que si no sé qué No mi amor Cuando tú tienes un propósito Una idea fija Una idea marcada Tú tienes que hacer Lo que sea necesario Y seguir contando dinero Que era En mi caso Guardar la mayor cantidad posible Para necesitar Lo menos posible Cuando me fuera a ir ¿Me entiendes? Porque no es lo mismo Decirle a mi hermana Dame tres mil dólares Que decirle Dame mil O dame quinientos ¿Me entiendes? Es un hueco Mucho mucho menos grande En fin Yo ese fue mi último trabajo Y bueno YouTube Fue mi último trabajo Realmente yo conozco Personas en Cuba Amistades mías Que ahora están aquí Que en Cuba Trabajaron en una cantidad De restaurantes Y lugares Y salían de uno Y iban para otro Y yo decía ¿Cómo ustedes lo hacen caballero? ¿Cómo ustedes tienen La facilidad Esa rapidez Para buscar trabajo Y para estar en tantas cosas A la vez Y no sé Increíble Pero es que son así ¿Me entienden? Al menos yo desde niño No lo Mi familia como que Dijeron Termina esto Termina lo otro Tú estudia Cuando termines la universidad Trabajarás ¿Me entiendes? Y yo no quería Universidad Pero tampoco quería Trabajar Al menos En lo que ellos pensaran Que yo iba a trabajar Me parece Pasó lo de la travesía Y Yo tenía bastante dinero guardado Pero ustedes saben Mínimo la travesía Que se yo 8 mil dólares Imagínense Más gastos personales Ahí Más cosas que puedan surgir Entonces tienes que irte Con un poquito más de dinero Si la travesía te costó Que se yo 8 mil dólares El coyote Más O 6 mil dólares El coyote Vamos a decir Y 3 mil 4 mil el pasaje Son 10 mil dólares Más Mil Tienes que tener Para tu comer Por si suje algo Por si tú tienes que Soltar algún dinero Imagínense usted 11 mil dólares Por ejemplo Y a mí la mía Me costó como 8 mil 9 mil Una cosa así En fin Yo recuerdo que Tenía dinero guardado Un poquitico El pasaje Al regalo de Iliabne Y en ese entonces Le pedí a una amiga Jenny Que estaba empezando A conocer Literal Estábamos trabajando juntos Porque ella tenía Una clínica De Smile Smile Ye Creo que se llama Bueno no sé si todavía La tiene Pero me imagino que sí De Tipo un spa Una cosa así No una clínica Me estoy expresando mal Yo Nos hicimos bien amigos Bien cercanos En ese entonces Yo me atendía regularmente Con ella Y no sé qué Iba a su spa Y la verdad que Nos hicimos cercanos Y ella me comentaba Todo eso Que estaba en el proceso De irse No sé qué Con su novio Y yo Le comenté Que yo estaba en lo mismo Que yo estaba guardando Dinero para eso Lo que me había pasado En México No sé qué Ella me dijo Tranquilo Yo tengo un dinero Yo te lo puedo prestar Ella me prestó Mil quinientos dólares Que yo hoy por hoy Se lo dije el otro día En un comentario Que ella me respondió Le puse No ¿Sabes qué? Yo te voy a estar agradecido Toda la vida Porque mil quinientos dólares A una persona Que tú empiezas a conocer Eso no lo hace cualquiera ¿Me entiendes? Y yo se lo devolví Centavo por centavo Y aunque ella no me ponía presión Ni nada Ella me dijo No tú tranquilo Da tu tiempo Ella lo necesitaba Yo lo sé Porque estaba aquí Acabada de llegar Y mientras más dinero Tú tengas Cuando estás acabada de llegar Muchísimo mejor Entonces yo Todo lo que hacía YouTube Se lo daba Todo 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 se lo daba Me quedaba que se yo Con cien pesos Algo así para tener Para las citas Para el Uber De no sé qué Porque tampoco me gustaba Estar en la casa Y dar gastos Nada más Pero bueno Se lo di todo En poquitos meses Al principio Y ya Sal de esa deuda En Cuba Fíjense que a mí No me daba ganas De trabajar Porque por más Que tú trabajes en Cuba Tú no ves el avance Tú no ves Las salidas Déjame poner el ventilador Tú no ves Eso de Ay estoy logrando cosas Con el trabajo Y estoy cuantando dinero Porque todo el dinero Se te va Eso es muy diferente En este país Por ejemplo En este país Yo tengo YouTube Que es mi principal Entrada de ingresos Ahora mismo Con YouTube Me refiero a mi canal El podcast también Que nos da buenos ingresos Y es bien O que es bueno Pero yo soy una persona Que a mí me gusta Por ejemplo Yo siempre les he dicho Que estoy obsesionado Con la organización A mí me gustaría trabajar Fíjense que lo he pensado Y todo Ya tengo permiso de trabajo Tengo todo aquí Hace un tiempito Entonces Yo siempre he dicho Me gustaría probar Cómo es trabajar En este país Porque yo siento Que es muy diferente Es mucho más duro Por supuesto Pero ves los frutos ¿Me entiendes? No es lo mismo trabajar Todo el mes Desgastarte Y tener 300 dólares Por ponerles un ejemplo En mi caso Que trabajar todo el mes Y cuando terminas destruido Tener 3.000 4.000 dólares ¿Me entiendes? O incluso hasta más Entonces fíjense Trabajo que me gustaría hacer aquí Que quiero probar No estoy seguro Si duraría mucho Simplemente por hacerlo Por ver Porque una cosa Es lo que tú ves Es cuando vas A esos lugares Y otra cosa Es muy diferente Es lo que hacen Las personas de verdad Como es El trabajo El horario Y todas esas cosas Public me gusta mucho Porque soy obsesivo Con la organización Entonces yo paso Por las partes De las galletitas Y los dulces Y todo Y lo alineo Tú me ves Y tú me ves Que yo cojo Un producto Y me arrepiento Y lo pongo Donde estaba Chácata Me siento mal Dejándolo fuera De lugar Como que siento Empatía por las personas Que trabajan ahí Otra cosa Que me gustaría Trabajar Como en un De esos animales ¿Cómo se dice? En un refugio de animales Algo así Ayudando a los perritos Cuidándolos Me encantaría Si hago un trabajo Cliché De Instagram Pero bueno Me gustaría Otro que me gustaría También Sephora Algo así De maquillaje Que saben Que tiene que ver Conmigo Como una tienda De maquillaje Con muy físico Porque Tengo un amigo Que trabaja En Sephora Y me dice Que les dan Muchos descuentos Y a veces Les dan regalos Y que no sé qué Por trabajar ahí Y yo me quedo como Imagínate tú Yo con descuentos De trabajador Mi amor En Ulta O en Sephora Mi vanity Lo repleto De todos los productos Que quiero Pero bueno Es como que Imagínate Que a ti te guste Comer dulces Y trabajes En una dulcería Te lo comes todo Todo que quiera Te lo comes Una cosa así No es lo mismo Pero bueno Y es el punto Que te repugnas De la dulcería Pero bueno Cambias de trabajo Y ya Como que te dan ganas De trabajar Como que Me siento Obviamente Voy a seguir haciendo YouTube No se preocupen Yo cuando tenga Cuando empiece a trabajar Seguiré haciendo YouTube Quiero llevar las dos cosas Pero también me gustaría Tener un trabajo normal En primera Por vivir la experiencia En segunda Porque aquí Mientras más dinero tengas Mejor vives Más comodidad tienes Obviamente Y más rápido Sales adelante Siempre lo he dicho Y yo estoy seguro Que por ejemplo Si yo voy de vacaciones Y hacemos Ciertas cosas Y compramos ciertas cosas Con el trabajo Que tengo de YouTube Con los ingresos Con las cositas Que tengo La La mercancía De mi merch Como tal De aquí Que está en YouTube Que la tienda La pueden ver ahí abajo Incluso Otra cosa Que me está dando ingresos Es que no sé Si han visto En cada video Yo pongo Como algunos productos Que deben salir por aquí Que son como O en el otro lado Perdón Que son como Los recomendados míos Perdón Vienen siendo como Los productos Que yo les recomiendo Cosas así Que es para que Ustedes compren Son productos de venta Que supuestamente Hablas en el video Pero también puede ser Productos que tú Estás recomendando A tus seguidores Así yo lo prefiero Como Encabezar los productos Que yo he probado Y les recomiendo A ustedes Productos que a lo mejor Les interesen Entonces nada Si los ven Pueden revisar Si les gusta algo Compren No se preocupen Que yo obtengo comisión Si ustedes compran por ahí Vale el mismo precio Que en la tienda Vale por ejemplo Lo mismo La vida que te vas a comprar aquí Si lo vas a comprar online En Outta Vale lo mismo Simplemente Se me apagó el arro de luz Esta cosa Se me quedó sin batería ya Imagínense ustedes Hay que continuar así Entonces simplemente Que yo gano Un poco más de O sea Como unos ingresos Un poquitico De dinero con eso Les decía que No voy a dejar YouTube No A mi me gusta YouTube Yo no hago YouTube No estoy en YouTube Por ser famoso Ni por hacer dinero Ni nada de eso Yo siento que Aunque yo no hiciera Dinero con YouTube Por supuesto Hacer dinero Es una buena Es un buen intercambio Después de todo el trabajo Que uno hace ¿Me entiendes? Porque es la edición Preparar el video No sé qué Mira Diego Que si pongo el cargador Que no lo puse a cargar Entonces Después de hacer tantas cosas Que tienes que hacer Es una buena Un buen respiro Que sabes que vas a obtener Ingresos por eso Que incluso A veces las personas me dicen Ay Flo Dale suave con los anuncios Que no sé qué Los videos son gratis ¿Me entiendes? O sea Tú no tienes que pagar Para ver un video Tu pago es ver los anuncios No es que tienes que pagar Un dólar o dos dólares Por cada video Entonces imagínate Es Mi forma de generar ingresos Así que Traten de no decirle A los creadores De contenido de suave Con los anuncios Incluso yo veo Creadores de contenido Súper grandes Como por ejemplo Radio Dibasa Que es un podcast Que tiene Qué sé yo Cien mil Trescientos mil Quinientas mil Vistas Tienen millones de seguidores Esas personas Ponen muchísimos anuncios ¿Por qué? Porque Pasan trabajo Porque tienen que generar ingresos Y al final Los anuncios los ves gratis Tú le puedes dar pasar Y ya ¿Me entiendes? Que los corticos Que duran cinco segundos Diez segundos Es mejor que ni los pase Pero bueno Imagínense ustedes Es la forma de pagarle Al creador de contenido Y nada Repito nuevamente No se preocupen Yo nunca No pienso dejar YouTube No digo nunca Porque llega el punto En que uno Me imagino que Ya se vuelve muy mayor Para esto No sé Me imagino que Yo a veces Me pongo a pensar Yo de viejito Así con mis nietecitos Con mi familia No porque aquí estoy en el home Me vinieron a ver Ay no Ningún home En mi casa Una casita así Un apartamentico En casa de mi familia Para yo estar tranquilo Para que los niños griten Y no me molesten Una cosa así Yo con mi esposo Vamos a llegar hasta allá A este viejito juntos Ay no No me quieran imaginar Yo viejito Ay no Quita ese pensamiento De mi cabeza No me parece Esa pellijera No Queda En fin Si por supuesto Aunque tenga más trabajos Porque a ver Yo soy una persona Bastante Yo soy una persona Bastante ambiciosa Y yo soy una persona Bastante Como que me gusta Tener cosas Y me gusta En Cuba no era tan así Fíjate En Cuba era más de igual De dinero Porque yo sabía Que tenía que irme Y cualquier gasto En Cuba Yo lo veía como Innecesario Como ¿Para qué me voy a comprar Un pantalón nuevo Para salir Si al final Es gastar dinero En este país De mierda ¿Me entienden Lo que les quiero decir Entonces Era como Aquí sí Ya es como Me quiero comprar Repo nueva Porque voy a lugares lindos Voy a un país Estoy en un lugar Donde la economía Fluye mi amor Donde todo Mira Todo florece Entonces a uno le gusta Estar arregladito Con cosas nuevas Además Ustedes saben Consumismo en este país Es muy grande Además de que ¿Por qué está mal Que yo quiera Que se yo Vacacionar Si ya Llevo un año Y hemos ido Uff Unos cuatro Cinco veces Esta es la quinta vez Que nos vamos de vacaciones Y fue por dos semanas Mientras más vacacionamos Más tiempo Cogemos de vacaciones Imagínense ustedes Yo con YouTube El podcast Y más trabajo O sea Haciendo otra cosa A lo mejor lo que me busco Es un part time Para tener un poquito Más ingresos Lo que sí me gustaría Por supuesto Tener más ingresos Todavía para Seguir teniendo vacaciones Más cositas Mejorar mi Qué se yo Por ejemplo Ustedes lo verán Como estupideces Pero por ejemplo Mi vanity Que quiero un vanity Más grande Ya no es Que yo Tenga que coger Dinero de la casa O de De mis ahorros Para eso ¿Me entienden? Porque siempre es bueno También tener ahorros Por supuesto Y más en este país Poder qué se yo Ayudar a mi familia Si necesitan algo Poder coger el dinero Del salario Y decir Bien Tengo Mil dólares Para gastar Que no No incluyen Ni de mis ahorros Ni del dinero de la casa Ni del dinero de la comida Ni del dinero de nada Ni del carro Ni de nada Voy a coger de ahí Y voy a comprarme Mil dólares En maquillaje Que ustedes lo verán Como una estupidez Pero hay veces Que uno necesita gastar En lo que le gusta En lo que le dé la gana En lo que Para eso es el dinero ¿Me entienden? Cada cual tiene su gusto Hay personas que se yo Se gastan mil dólares En un ticket Para ver a Bad Bunny Yo no me gastaría Esa cantidad de dinero Para ver a Bad Bunny Pero por ejemplo A lo mejor Me gasto cinco mil Para ver a Ariana El día que Ariana Haga un concierto Mi amor Yo no sé qué voy a hacer Pero yo voy a sacar el dinero Para estar en primera fila Lo siento Y ya mi esposo me dijo Yo voy contigo A él no le gusta a Ariana No le gusta nada de eso Pero él simplemente Porque sabe que yo soy tan fan Y tan Intenso con Ariana Él me acompaña Él me lo dijo No yo voy contigo Para vivir la experiencia contigo Y yo como Ay mi amor Yo también iría contigo Un concierto a Álvaro Torres A él no le gusta Álvaro Torres Es un ejemplo que puse Por decir Pero bueno Nada Él es más de música Country Gringa Pero bueno chicos Hasta aquí el video De este story time De mis trabajos en Cuba Las cosas que hice en Cuba Realmente no tengo mucha experiencia La experiencia viene siendo Como las redes sociales Pero estoy emocionado Incluso Aquí en el resort Están como Contratando para trabajar Y yo dije Ay A mí me gustaría trabajar En un lugar así Es como un paraíso Literal La ciudad está cerca Entonces la gente vivió cerca Y me pasó por la mente Así como Mudarnos A esta A este paraíso Pero no No me parece No hay que exagerar No hay que mudarse Ni trabajar aquí No 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 Mejor para Miami De vuelta a Miami Bueno chicos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Este pequeño story time Este pequeño cuento Sobre mis trabajos Sobre los planes futuros Que tengo Vamos a ver Porque estoy emocionado No he terminado las vacaciones Pero les voy a poner El vlog de vacaciones En estos días Voy a dejar No voy a dejar de grabar Pero voy a dejar de bloquear ¿Entienden? No voy a A dejar de Hacer otros videos Pero si Este video Ya O sea El vlog Ya lo voy a cortar Porque son dos semanas Y es lo mismo Con lo mismo Imagínense Si usted se despierte Te acuesto a dos mil A ver Esto es lo otro Ya Nosotros no vinimos tampoco A todos los días A hacer algo diferente Quirimos estar así Mira Después está ahora mismo En la sala Jugando playstation Y como si se pasa Las 24 horas Jugando playstation Y se acuesta A las 5 de la mañana Para eso vinimos ¿Entienden? Para descansar Para despejar Entonces Se vuelve monótono El vlog Pero nada También les cuento Que voy a empezar Un canal en inglés Déjenme ver Les pondré el nombre aquí Porque ahora no No me lo sé Y están viendo Este video hoy Pero en el canal De inglés Voy a poner videos Los domingos Este domingo Van a tener El primer video En inglés Ustedes saben Que inglés No es mi lengua No es mi primera lengua No es mi lengua principal La lengua principal Es esta Venenosa Hacer eso Ya normal Te lo juro Pero Me interesa Los canales en inglés Quiero probarlo ¿Por qué no? Siento que hay personas Que tienen un canal en inglés Y en español Y la que puede Puede mi amor Me basta No será perfecto el inglés Pero Será de inglés ¿Ok? Si entienden bien Si te gusta bien Y si no No lo veas Y ahora sí Los dejo Espero que me salgan Suscritos al canal No olviden Darle like al video Comentar Y los quiero muchísimo Nos vemos en el siguiente video Recuerden que martes, jueves y sábados A las 5 de la tarde Bye